Buenos días, soy Carmen Sala, este es mi despacho y esto es Barcelona. La cesárea, sí, es cierto, ha aumentado su frecuencia y ha aumentado sus indicaciones. Y os los voy a decir cuáles son. Uno, porque ha aumentado la edad de la mujer, siempre estoy con lo mismo. Hace 30 años, una mujer de 35 años la llamábamos primi parañosa. Ahora 35 años es una valiente, porque normalmente nos encontramos embarazos mucho más tardíos. Segundo, porque hay muchos embarazos, pongamos un 20-25% de los niños nacen tras técnicas de reproducción asistidas. Una FIPS, dos FIPS, tres FIPS, cuatro FIPS, dinero, tiempo, esperanza. ¿Queréis que cuando conseguimos este embarazo no lo podemos clasificar en embarazo de alto riesgo? Estas mujeres que se quedan embarazadas alrededor de los 40 años, además, llevan patologías asociadas. Más propensión a la hipertensión, a la diabetes, a úteros con miomas, en el cual se asocia una patología al embarazo. Las técnicas de reproducción asistida también han aumentado los embarazos gemelares. Toda la vida un embarazo gemelar ha sido de alto riesgo. Me encanta la cesárea a la carta. Cesárea a la carta quiere decir que es una mujer que por sus motivos personales, familiares o lo que sea, me solicita una cesárea y yo se la acepto. Por último, imagínate cómo se va hoy en día una mujer tener más de seis o ocho horas de parto. Vamos, tienes hoy en día una mujer diez horas de parto y cuando entras en la sala de parto la presión familiar, pero ¿cómo, doctora, tantas horas de parto a ver si le va a pasar algo? ¿Por qué no le hace usted una cesárea? Y por último, claro, en estos años que yo soy ginecólogo, ha cambiado una cosa. Antes se tenían muchos hijos, pero hoy en día, y hacer una cesárea limitaba luego el número de hijos, pero hoy en día hay muy pocas familias que quieran tener más de tres, y tres cesáreas hoy en día, pues, se pueden hacer. Y por último, siempre pensar que los ginecólogos cuando indicamos una cesárea es por el bienestar de la madre y del hijo. Gracias. Gracias.